Ah, y para... en Chilete... ¿Qué pasó? Para hacer esos... ¿Jorge? Acá a la espalda para que... Fernando, también sería que llegue para acá un tubo para que no entre el agua y se seque para que pase directo a la chacarriga Ay, no me voy a poner tu lado de paso y tu manguero con la chacarriga Ahí, a ver, haz tu baba A ver si usted lo hace ya, porque si no, a ver si usted, no vuelve… Baquita, ya pues, un guto No, un patisocito, la dejo acá No, si ya se queyes, se queyes se queyes, lo ato... Y acá, pues así Y acá, también, me hacen, hasta que a bajito, peo, hasta... a pejito, me hacen, lo sé ¿Y qué, acá, es mi mejor? Pues que no, puede dar un poquito los patos, peo,